¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Voy a hacer un homenaje Al punto honor y coraje De un caballo triunfador Relámpagos se llamaba Aunque todas las ganaba No se le ha dado valor En Aguapieta Sonora Tarde a las cuatro la hora Le ganó al moro de cumpa Pero en la no en su corrido Porque al moro le había ido Le puso el moro de cumpa Aquel saino de Aguapieta De la salida a la meta Siempre llegaba primero Aunque al salir era lento Era veloz como el viento Decía Rafael Romero En una celebración La línea como enlatado En dobla y en Aguapieta Corriendo por cada lado Le ganó un tal Chiltepín Que nunca le habían ganado Puro relámpago Otra vez con dos cuerpos en la meta Le cambiaron de caballo Un pesañero falsayo Le repitió la receta El cáncer lo derrotó Porque de viejo morió Con una inyección letal A morir se resistía Seguir corriendo quería La gloria fue su final Adiós aino de Aguapieta Adiós Rafael Romero Mi respeto para el moro Que también fue muy ligero Pero en la meta final Yo fui el que cruzó primero Relámpago de Aguapieta Nadie te puede olvidar Sonor y México entero Siempre te han de recordar Que en la otra vida y carreras Tu historia va a continuar